¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver el crash que hay, y ejecutamos uno. Voy a dejar el 4 preparado acá por si viene la llama. Recuerda que viene gente. Gracias hijo de puta. ¿Venés gente por ahí? Si. Ah, ¿eres vuelve 4? Si. Ah. Me había parecido que era otra. Pero bueno, capaz que sí, como capaz que no. ¿Mochila violeta también? Si, ¿no? Si, si, creo que si. 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 ¡Vamos a sacar! Dale, ven! ¡Vamos a que barro la bolsa! ¡Ven, ven, ven! ¡Soltá! ¡Que sacude, loco! Es la AK-47 que no te da tiempo a nada Cuidado, mono, son dos Esperá que me muera de ultimo de pasar en E4 Me agarró con la AK-47, no me dejó ni... ¡Aaah! Es que es un hijo de puta el boludo este ¡Aaah! 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 ¡Aaah, boludo! ¡No, no te sabe el calor que hace, boludo! ¡Posta! ¡Está saliendo en todas las noticias! ¡En todos lados! ¡Resarpa! ¡Violencia térmica, boludo! ¡Para, para, para! Me cambié la ropa, ¿verdad? Vamos a poner esta ropa Listo ¿No viste todos los tiros que le pegué al que estaba haciendo la escalera o no? Sí, pero lo dejaste en cuatro Sí, sí, pero te vi El otro me hizo percha, boludo Sí, el de la AK-47, boludo ¡Posta! A mí no me... estaba... Estaba... ¡Ah! Estoy honesto con la puta madre ¡Ah! ¡Ajjú! ¡Ajjú! ¡Oh! ¡Ajjú! 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 ¡Ajú! 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 Lo que te decía, que estaba cargado con la plaqueta violeta Y me metió a tres tiros y me dejó en cuatro, boludo La AK-47 es que también es... es hardcore, boludo Lo que pasa es que el tema es cuando te dan en el marulo, boludo Te dan en el marulo... Fui Seguro que me dio porque me tenía de frente Welcome to Battle Royale The match is about to start Time for the mission Get ready You can land here out Vamos 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 No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Franco! ¡Acribano! ¡Cabit! ¡Aquí están todos tus pies! ¡Tiene que hacerlo hasta así! ¡Vamos tranquilo! ¡Nad más ahí con el libro! ¡Aquí está! ¡Franco la pregunta! ¡No! ¡Ah, qué punto! ¡Parece el título del clima de género de poesía de Jorge P. Borges... ...publicado en 1923... ...pervor de Buenos Aires... ...como Romancero Gitano... ...como Romancero Gitano... ...como Romancero Gitano... ...como Romancero Gitano este... ...Garcial López... ...como Romancero... ...como Romancero Gitano... ...de Jorge... Además de la mesa por cocina, nuestra obra de Franz Kafka es entre las más famosas de su producción, El Proceso por Revención de la Granja. ¡Ojo! ¡Ojo que la CBR4 también va, eh! Si, pero viste que me cuesta acostumbrarme Yo era un robot y no lo escuché Era un robot de esos, como el que yo tengo y no lo escuché No escuché ese, viste, esa articulación que tiene Si, si no, si no, si no, todo más, pero más lido ¿También es mi padre? Si, de hecho Vamos a ir pelinas, a ver que le pasan esos hiles Vamos juntos, que eso tiene que ser El infierno, pero ahora llegamos nosotros y es peor que el infierno Es verdad, es que yo estoy más atrás, eh Estoy cerca, si, pero Si, ahí te lo marco, mira donde tiro el ataque Si, ahí te lo marco, mira donde tiro el ataque El ataque incoming, target locked Enemies spotted Aircraft has been delivered ¡Oh, este niño más pelotudo! A ver si podemos cargar A ver si podemos cargar Pero no lo va a ver ¿Viste a alguien con el infierno? No Pero había, vení, vení Vamos a cargar acá Pero había uno ahí Gracias. Me voló la tierrita de los pies cuando reclamaste niña. El bar drop is coming. Un Badone. Un Badone. Un Badone. Un Badone. Marcos a degree! Un Badone. A parte delpunkt alistar. eh... en los medios de referencia tengo un minuto de abono que es un minuto de abono que es un minuto de abono y... y ahora sí me creo que ganó una botella lo otro que me puede contar es que se desatúa que se quiere que ven y que pasa a todos no es ese... eh... de mi novedad como me dice dice Itala que es el más viejo del que le conocí y... me voy a ir por... las cosas están todas en el menor en el menor ahora vamos a buscar algún reírculo para este acá abajo tiene que haber algo ¿te acordaste? el airdrop está viniendo no si no ¿no? 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 ¡Está muy bien! ¡Joder! 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 ¡Vamos! ¡Vamos con la caja! ¡Vamos! 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 ¡Papá! ¡Como la luz de Halstack! ¡Vamos! Y hay una caja, ¿ wildly? ¡Vamos! La zona de la zona de la zona de la zona. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Está acá abajo! ¡Tío! ¿Dónde está que cuidar eso? ¡Ah! ¡Hay dos, hay dos! Hay dos, hay dos monos, uno ahí en el cofre del puente y el otro abajo. ¡Ojo, la puta que te parió, boludo! ¡Me mató el de costado! ¡Sí, sí, había dos! ¡No, no, no! ¡Tipos! ¡Muju! ¡Vamos! ¡Una baja tío! ¿Listo? No valió eso, eh No, cuidado Me han cagado Pará, 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 no, no, no Bueno Yo a este boludo que estoy usando Yo le voy a dar bronca Ay, me haces generar El boludo este no mato a nadie, boludo El boludo soy yo, no, pero bueno Yo salgo a este que está re loco Ya lo veo como un loquito, como el ruso ese De amigo tuyo Este es un demente, ya me cae bien Aparte, con los colores fosteros, ya me cae bien Acá está el boludo este Ahí va Ahora sí ¿Listo? Sí ¿Cómo me cae el personaje este de Christoph, eh? Che, ves completo 160, pará, perdón Abajo a la izquierda, no te sale CP, completo 160, me pone a mí Sí En una caja fuerte ¿Viste, cojo? Pero un dólar para abrir ahora Ah, qué divino Ah Sí No, 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 no ¿Viste, cojo? Una caja fuerte No, 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 no No Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Detesto la fe, ninguno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás aquí conmigo? Yes, but no, se me carga el... ¡Ah no, está quedando! A uno le di Ay, se me tiró Airdrop has been delivered Engage the cannons Airdrop has been delivered Ah, te pregunto nomás porque no te voy a hacer. Ven, ven, ven. Ay, ven, ven. Ay, ven, ven. Voy a luchar en la ole. Ahora que me marca caído. Hey, papito, ¿qué te vas a hacer en un helicóptero? Me devolvieron el ataque a la tienda. ¿Y este sin helic? Si, y aparte... Voy a morir en breve. Porque el chabón me dejó sin HP, ¿entendés? Estoy fuera de la zona. Pará, me voy a ir en... Encuentro, y acá tenés una moto, boludo. En serio no llego, tengo 20. Ah, 19, boludo. Vale, ahí entré, ahí entré. No tengo balas ni nada, ni marrones, ni blanca, ni blanca. Airdrop incoming. Un airdrop is coming. No te lo veo, tío. No te lo veo, tío. Un airdrop has been delivered. Tío, tío. Engajando a los enemigos. Tío, no. No te lo veo, tío. Te lo veo. Puedo hacerlo y ayudarte a volver a la batalla. Ah, está huyendo, mono, ¿qué pasó? ¿Morico entro en la casa? A full-fledged tank has been dropped. Dog tactics have scanned successfully. Your team will return to the battle when the next revised flight is dropped. The ship terminal is almost ready. The ship is almost ready. It's almost ready to be here. I am going to fuck this. Fuck. Go down. Que lelo Tengo gente, mono, eh Uy, se me tira otro en el avión, vea, en algún lado, boludo Vení que acá hay un montón de cosas, vení Ahí voy Estás abajo, no? Si, cuidado que la zona es la fecha Ah, pero estás adentro, yo quedé afuera La zona No, me cagó el tiro el chabón y me dejó con 50 de HP y quedé fuera de la zona, ¿entendés? Cuando me tiró el ataque racimo Si, si Claro, no te recupera el HP cuando estás fuera de la zona Estoy acá, eh Cerca Cerca Yo estaba bien con las armas, todo, boludo Oh Mira, vení, vení que acá te dejo Para que luces algo Voy a ver Hell Ay, no porqué No es una zona... Ya no me parió No hay una zona Ya no hay una zona No hay una zona Air drop has been delivered. Aaaaahhhhhh, that corona check's in there. The revived flight will arrive in one minute. You're here, man, no? Yeah. No, teníamos para cargar ahí la cosa, no. Ay, menos mal que sos gol de la lancha, mono, la puta madre, ya se está hecho un gol en el estómago. El airdrop está llegando. No, 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 no. Listo, no, no, no. Bueno, vení, vamos a subir acá ya. Vení. Dale, dale, pero es más rápido. Chata, chata. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Airdrop is coming. No, no. Bueno. Voy para allá. Ahí está. ¿Está ahí arriba? ¿Está ahí arriba? No hay nada que se encontrar ahí. ¿Por allá? Sí. ¿Está ahí arriba? Sí. ¿Está ahí arriba? Sí. Bueno, nos pasó la zona Bueno, pero no es el Eri, ¿no? Sí Agarrar y vamos a la caja Que esté quien esté Estoy No, 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 no Air drop is coming Air drop is coming Air drop is coming Hasta acá, vení, 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 que se me tira uno Bueno, ah, bien, bien Bueno, boludo 800 dólares para matar al pelotudo este con una pistolita Bueno, acá hay paró en el helicóptero, ¿ves, ahí? Ah, paró en la caja, aquí vamos a ir nosotros Vení, 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 Diego ¿A dónde voy? A Lely Antes que vengan los boludos estos Mirá, vamos a estar Vamos a estar A Lely Air drop is delivered Gracias. Estamos en la Loma del Horto, digo, acá. Vamos a la zona? Vamos a la zona. 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 ¡Gracias! 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 ¡Es posible que no haya tarde o no! ¡Gracias! ¡Que muscle! ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Gracias por ver el video 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 Vení, mira Airdrop is coming Si, agarre uno para curarme Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mira vení Guarda que hay gente me parece Guarda eh Vení 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 Airdrop is coming Mira Acá tenes una caja verde Y acá otra Y acá otra No, nada Bueno Bueno, vamos Vamos al trote Apa Vamos a agarrar el 4 Mira donde tenemos la zona La mona Apúrate eh, no te... Je No te... No te, no sé ¡Vale, dale, dale! ¡Vámonos! ¡Scríbete al canal! El airdrop está llegando Buena duda, chico A ver, vamos bajando acá Ahora que estamos en pleno quilombo, ¿eh? Chico, ¿por qué la barra de una de las armas? Vení, vení No sé cuál fue el que me cago a tiro, boludo Vení mono, vení porfi ¿Dónde está? Vení, boludo Lo tenía hecho mierda Se le maté el amigo, lo tenía hecho mierda Ven ahí, carajo Dale, la puta que te parió, boludo Dejate de joder Wait for the revive flight Otiro ahí, ¿eh? To return to the battle No lo puedo creer No lo puedo creer No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada que cosa increible ni por la vía que cosa increible vale porque se empezó a chicar acá está el 4 que es 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 el 5 que es el 4 que es el 4 He visto que están ahí ¡Ay, Dios mío! No los veo, vean esa Atrame la prueba, vamos Ah, no los vi boludo, pero ¿sabes? No los vi nunca, me dijiste para, para Me baje como un chorlito No, pero se me tiró Me pega ese tirón de la muerte Que te hace querer matar, boludo No, pero me dijiste parar Yo paré, boludo No, boludo, pero vos paraste y me bajé a dispararle Que lo tenía entregado y se me quedó frenado, ¿entendés? Se me quedó arriba del 4 y ahí sin moverse Ya, pero bueno Madre mía Jamás los vi, boludo, nunca los vi El Wally, ¿qué onda? ¿Lo viste? No, no lo vi hoy No, pero casi siempre cuando va a entregar Yo estoy morfando, ¿viste? Sí No, hoy no lo vi No lo vi Ayer no se conectó tampoco, ¿no? No, hace 4 días lo vi Bueno, ya dice acá Bueno, bueno, Diego Mañana seguimos Dale, listo, perfecto Sí, yo me dormí Dale, nos vemos Dale, nos vemos Chau, chau Chau, chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.